Estamos con Patricia Pérez y Luis Canut en la presentación de su programa Los Hygge Hygge Es que es muy difícil, ¿no? Esto hay que aprenderlo No es fácil decirlo Que el danés es un idioma muy complicado, de base Bueno, ¿qué tal la filosofía, Hygge? ¿Os ha convencido? Claro, pero a mí ya me había convencido antes de ir, la verdad A mí me gusta mucho, porque el estilo de vida Hygge es un estilo de vida natural, por supuesto Pero que lo más importante es el momento O sea, no es nada pretenciosa, le encantan las reuniones entre amigos Pero realmente lo hacen, o sea, no es como una cosa dicha Sino que ellos son así, les encanta estar en casa, les encanta comer productos de la zona Si son ecológicos, muchísimo mejor, por supuesto Entonces, claro, eso va mucho con mi estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que nosotros también nos llevamos la atención Porque fíjate que Dinamarca es uno de los países que peor clima tiene Y que más impuestos pagan Bueno, pues aún así, son el país más feliz del mundo Todo se basa en el Hygge, ¿no? Es como, pues esto la verdad es que va a haber que ver de qué va Al Hygge no le importa mucho lo de al lado, que todo tiene una parte positiva y negativa, ¿eh? Pero a ellos no le importa mucho qué pasa más allá de su entorno más cercano, ¿sabes? Quizás por eso nosotros desde aquí a lo mejor a los daneses los vemos un poco como, ¿sabes? Más distantes, tal, pero es un poco por eso Porque ellos tienen ahí su familia, sus amigos y ya está ¿Y su frío? Sí, claro ¿Sabes? Yo creo que nace un poco todo por ahí, por el frío que hace allí Entonces le sacan partido, pues las casas las tienen decoradas de una manera que a mí me chifla Por ejemplo, que es todo muy en madera, con el suelo radiante O sea, lo cuidan todo mucho eso Y además lo potencian, les encanta Incluso la ropa, cómo comen, todo, sí Bueno, estáis celebrando vuestros diez años de casados y además vais acompañados de vuestros perritos No, no, los perros no nos acompañan Hombre, es que son muy grandes, ¿no? No entran a la furgoneta No, no, y aparte que no los podíamos llevar en el avión Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí, bueno, este tipo de viaje, como ha descubierto una filosofía natural No es una cosa que me atrega especialmente No te voy a mentir, es mi mujer, yo le hago caso a muchas cosas Pero sí que es verdad que es una cosa que cogió un, bueno, pues un pequeño cebo para que yo fuese Y la verdad es que fue encantada porque es una cosa que me hacía especialmente ilusión Bueno, pero entonces después de haberlo vivido, ha acerto, o sea, te ha gustado Totalmente Estoy decorando mi casa así, o sea, todo, todo Yo soy Hughley, totalmente Me costó, pero ahora soy a muerte Yo soy calcetines, pero ahora ya soy a muerte Además ellos se visten y lo importante es el calcetín, es decir, tú puedes ir monísima, pero tienes que llevar un calcetín también Porque es muy de descalzarse Entonces también eso me encanta ¿Sabes? Cuando llegas a una casa te tienes que quitar los zapatos, con lo cual, cuida el calcetín Sí Ojo Y ahora, por ejemplo, que se lleva mucho la ropa superpuesta y tal, pues ellos allí son iguales Porque lo importante, claro, es no pasar frío Pero para ellos el frío no existe Quiero decir que luego son todo ahí... Es que hay un decálogo, Hugha, que nosotros por supuesto en el programa lo contamos Y no, la verdad sí está muy bien, muy bien Tenéis numerosos invitados, hemos visto a Rafael, a Mario Vaquerizo... ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido el que más os ha sorprendido? Hombre, sorprendernos ninguno porque realmente forman todos parte un poco de nuestra familia, ¿no? O sea, tenemos una relación incluso más de amistad que... Más familiar que de amistad, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que se habrá sorprendido a ellos Tampoco creo que les haya sorprendido nada porque nos conocen bien Y han visto cómo vamos evolucionando en el viaje Y van comentando ciertas cosas que ven y ciertos recuerdos que tienen Pues de la vida que han pasado con nosotros Sí, pero... A mí me sorprende siempre que accedan a salir en cosas nuestras O sea, me parecen... Sí, que nos dediquen su tiempo porque es que... Claro, tan generoso y tan... No sé... Que los quiero mucho a todos Eso es lo que me sorprende, que siempre saquen Nada, los... Cinco o una hora o tres horas del tiempo que le pedimos, ¿no? Entonces eso pues me halaga mucho y los quiero mucho a todos Bueno, estabais diciendo que a vosotros os gusta bastante el horario en el que os han puesto Se han puesto un sábado por la mañana Que al principio no parece un horario que sea muy competitivo cuando apuntas muy buenas maneras Es tan natural los sábados por la mañana como los Hyuga, ¿no? Hombre, a mí para el... Pero de todas formas tú plantéatelo tú en tu vida Un sábado te levantas como a las 10, desayunas Bueno, pues mientras desayunas, oye, pues te pones la tele y lo ves O sea, yo lo veo así, ¿eh? Porque yo lo hago según mi horario, ¿no? Claro, yo este formato a mí me encanta que sea por la mañana y el fin de semana Porque realmente creo que está muy bien programado O sea, no lo veo para un sábado a las 9 ¿Aparte? ¿Sabes? Además, no... Porque esto es otra cosa, es... No sé, a mí me encanta el viaje O sea, el horario De hecho, cuando nos lo propusieron Yo le decía a Luisa, a mí me encantaría que fuera el fin de semana por la mañana Y de hecho así ha sido O sea, que estoy contenta Y aparte se lo que pasa, ya también es verdad Este tipo de formatos, formato que es un poco reality Es un formato que tiene... Es un formato de 25 minutos En realidad tú no lo puedes llevar a los 50 minutos porque se hace más bien pesado De hecho, el de Olvido y Mario, las Cardassian, todos tienen 25 minutos 25 minutos por la noche es más difícil que te den Yo creo que es... De hecho, es un programa que ya verás Cuando lo ves, te darás cuenta Te pasa muy ligerito y es para por la mañana Claro, sí Que también es lo que intentamos, ¿eh? Que te quede buen sabor de boca realmente, tampoco vamos a marcar nada Oye, que luego crece, que no sé qué, que no sé cuánto Pues oye, ya se verá, pero no... Como yo siempre voy pasito a pasito, ¿sabes? Si nunca fui nada... No sé... Nunca me hice Castillo sin el aire de nada Pues, no sé, yo estoy muy contenta con el horario Y creo que le favorece al programa Bueno, pues por último... Empezáis con los Kruga ¿Tenéis pensado ya empezar y seguir una carrera como dúo televisivo Y sorprendernos ante más realities, no sé, tipo Supervivientes o Masterchef? No, eso ya te digo yo que no Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos una carrera personal en Instagram Con nuestros vídeos Que es lo que realmente más nos entretiene ¿En un momento da la oportunidad de hacer un formato como este que nos guste? Vale, fenomenal Pero nosotros seguimos con nuestros dabs más Claro, es que nosotros nunca nos hemos planteado hacer nada Que nos surgen cosas que nos gustan, por supuesto Porque nosotros vivimos juntos y estamos todo el día juntos O sea que fenomenal Pero si no, pues también Es decir, no vamos a buscar formatos para nosotros O tal, si surgen como este Que ha surgido de una manera tan natural Pues adelante Y si no, pues nada También bien Bueno chicos, pues muchísima suerte Y nada, sábado por la mañana a ver los Kuga ¡Siempre! Gracias 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 Gracias